Hola mis amigos, ¿cómo están?, ¿cómo les va?, hoy les traigo a un lugar muy especial para mí, me trae muchos recuerdos de mi fe, del amor hacia Dios, del respeto hacia Dios, del temor hacia Dios, y quería compartirlo con ustedes, porque es un lugar, es un lugar católico, pero yo diría que tiene un poco de diferencias de lo que la gente se imagina que es el catolicismo. Esta iglesia se llama La Mansión, y aquí, desde que este lugar fue creado, se le conoció como una, dentro de una orden que se llama Renovación Carismática. Ya les voy a ir contando de qué se trata, pero pertenece a la iglesia católica, es un lugar muy, muy católico. La diferencia es que hay muy pocas imágenes, o sea, no hay muchas estatuas, y por ejemplo, esta pertenece al padre que fundó, ¿no?, un sacerdote, muy buena persona, yo lo conocí, tuve la oportunidad de estar con él unas 12 veces, y de recibir esa luz que él tenía, ¿no? Todos le conocíamos como el Padre Cris, y entonces este monumento es sólo para recordarle, y está al entrar justo en la mansión, así se llama este lugar, y es sólo para recordarle, ¿no?, pero en general hay casi ninguna imagen, algunas fotos, de repente, y es un lugar, como ustedes ven, muy sencillo, con muchos lugares de recreación, porque aquí los sacerdotes, o los guías espirituales, nos llevan a sentarnos ahí, como ven, en diferentes lugares muy acogedores, para enseñarnos, para conversar con nosotros, para que nosotros podamos desahogar, ¿no?, nuestro corazón, para que alguien nos guíe. Este es la foto del Padre Daniel, un sacerdote también, con el que yo he llorado muchísimo, jajaja, él me ha aguantado mucho, me ha enseñado mucho, me ha guiado con todo amor, con toda paciencia espiritual, que yo la desarrollé aquí, tuvo lugar hace 20 o 25 años atrás, ¿no?, entonces estoy así, claro, llena de recuerdos, buscando rostros conocidos, y vine a buscar hoy lo que he venido a buscar siempre, ¿no?, así sentirme de nuevo fuerte en Dios, escuchar lo que él me va a decir, entender muchas cosas, de forma muy especial, me impactó esta imagen que mi madre, todos estos tres años, me estuvo diciendo, cuando tengas problemas, Eveline, tú repite, Jesús, confía en ti, que Jesús confía en ti, sin cansarte, por horas, por los minutos que necesites, hasta que logres tener paz, ¿no?, entonces, al entrar ahora aquí, lo han puesto recién, parece, porque es un, es una impresión nueva, entonces está esta foto, y ahí dice claramente, el poder de la vida, ¿no?, todo radica en esta frase, Jesús confía en ti, y cuando la repetimos muchísimas veces, logramos tener mucha paz, bueno, hay mucha gente que está haciendo oración, y entonces, pues, no quiero perjudicar a nadie, ni estorbar a nadie, entonces, la diferencia de esta iglesia con otras iglesias católicas, es que aquí solo hay fotos para recordar al Señor, o a María, o al Espíritu Santo, o a los santos, pero como pueden ver, no hay ni una sola estatua, ¿no?, no hay ni una sola imagen para adorar, solo podemos tener fotos para recordar, y en este punto, coincido mucho con la gente evangélica, ¿no?, el Señor no está en ninguna imagen, el Señor solo puede estar en nuestro corazón, pues, no hay forma de no sentir paz aquí, ¿eh?, porque además es un lugar muy fresco, amigos, voy a tratar de hablar un poco más alto, pero no mucho, he dejado a mi mamá haciendo la cola, la fila, donde voy a esperar recibir la confesión, cuando uno viene aquí, tiene que venir a la una de la tarde, porque hay mucha, mucha gente esperando que el sacerdote o los sacerdotes nos confiesen y puedan después conversar sobre lo que nos está pasando, sobre el problema que tenemos, la tristeza que tenemos, o el proyecto que tenemos, o nuestros planes, ¿no?, para contar siempre con Dios en todo lo que hacemos. Entonces, podemos venir aquí, después de confesarnos, podemos conversar, y el sacerdote nos da la confesión y luego conversa desde su punto de vista, cómo él ve las cosas, nos puede guiar más o menos en lo que hacer, y puede también pedir la palabra de Dios para entender mejor lo que, lo que según la Biblia puede, digamos, un poco marcar nuestro camino, ¿no? Entonces, mi mamá está haciendo esa fila, yo voy a ir en unos momentos allí. Quería antes decirles lo más importante, ¿no?, ¿por qué vengo a este lugar? Aquí fue donde nació toda mi nueva vida, aquí fui muy feliz, en este lugar, haciendo las cosas que se hacen en este lugar, y yo sentí siempre mucha fuerza cuando salí de aquí, que es lo que ahora necesito. Entonces, voy a conversar sobre todas estas cosas nuevas que están sucediendo en mi vida, nuevos cambios, y tengo mucha ilusión, en claro, por ver más o menos esa lucecita, ¿no?, que es la lucecita del Señor, que luego siempre es una gran luz, ¿no?, pero que nace así como un fuego pequeño que se va encendiendo en nuestro corazón. Y Isabela está grabándome porque yo quería poner siempre mi cara y contarles un poco, que hace muchos años, o sea, justo cuando yo no sabía si casarme o no con mi esposo, yo vine aquí y traje a mi esposo, le pregunté si él quería conversar con alguien de esta iglesia y él me dijo que no. Quiero explicarles que él no es una persona católica, es decir, él cree que existe un dios, pero que este dios solo nos muestra el bien y el mal, y que nosotros somos quien decide todo. En muchas cosas yo no estoy de acuerdo con él, ¿no? Él no practica la religión católica, aunque su mamá fue una persona muy católica. Es muy difícil, quiero decirles, vivir, estar casado con una persona que no tiene ninguna relación con Dios, más que de respeto allá en la distancia. Esto es, esto es como es mi esposo, ¿no? Es muy difícil en muchos sentidos porque yo soy una persona extremamente opuesta a él. Sin embargo, aprecio muchísimo que mi esposo respeta esta gran diferencia. Él, cuando yo tengo que orar, él cierra mi puerta o se va o me deja estar tranquila. Él sabe que para ser feliz, yo necesito estar con Dios y hacer todas las cosas que me unen a él. Y le agradezco ese respeto. Si no fuera así, sería todavía más grave. Pero entonces yo cuando iba a casarme con él, le pedí que viniera y él aceptó. A él le gustó mucho este lugar. Se impresionó mucho porque aquí nosotros podemos cantar fuerte, bailar mientras cantamos. Hay una orquesta de música muy, muy grande y entonces la música es siempre alegre y el Señor nos ve felices cuando estamos aquí. Entonces va a pasar una avioneta. Ya. ¿Estás cansada, Isabela? Sí. Sí. Acomódate mejor. Ya. Entonces les decía que cuando mi esposo vino aquí, se sorprendió mucho, le gustó mucho conocer mi iglesia y conocer mi mundo, ¿no? Y yo pasé con el sacerdote. Él me saludó por mi nombre porque nos conocíamos. No sé si él se encuentra aquí todavía. Y entonces le conté que vine con una persona, que me quería casar con él. Y él me dijo, me preguntó cuál era. Como me dijo, ¿quién es? Muéstrame quién es. Entonces yo giré a un lado y se lo apunté cuál era mi esposo. Él nunca lo había visto. Cuando yo lo apunté, el sacerdote me miró y me dijo algo que yo nunca he olvidado, ¿no? Me dijo, ese señor, Evelyn, es muy frío, pero el señor puede cambiar todo. El señor puede transformar todo. Para él no hay absolutamente nada que sea imposible. Así que ve para adelante, cásate. El señor te da su bendición. El señor está feliz de que tú estés feliz. Y él solo te pide que tú ores siempre por el corazón de tu esposo. Entonces, he pasado muchos años en los que siempre recuerdo esto y en los momentos difíciles, cuando a veces no entiendo cosas que hace mi esposo con frialdad para con el señor. Entonces, yo siempre recuerdo esto y vuelvo a la oración, ¿no? Porque es algo que me marcó mucho en la vida. Entonces, he venido aquí por cosas siempre importantes. Espero que este audio se escuche. Estoy acercándome mucho a la cámara, pero para mí es muy importante compartir esto con ustedes porque en otro video yo espero también hablar cómo podemos las mujeres que amamos a Dios convivir con personas que no lo hacen, ¿no? Bueno, eso es un tema pendiente que ustedes me escriben aquí abajo si desean que conversemos sobre esto. Y pues, bueno, al salir de acá voy a tratar de contarles esta nueva experiencia. Bueno, amigos, los extraño muchísimo porque aquí la conexión a internet en Bolivia es muy lenta y me desespero. No poder ver los videos, no poder editar pronto, sin embargo, voy a seguir intentándolo, voy a buscar otros lugares, entonces yo los extraño muchísimo. Y ya nos vemos muy pronto. Vamos a entrar, amigos, casi en silencio, a una capillita muy pequeñita que está en el sótano de esta casa tan antigua. Aquí se llama la capilla del Santísimo y aquí está puesto siempre el Santísimo. Es un lugar en el que tenemos que dejar los zapatos afuera y podemos estar aquí haciendo oración y en silencio, entonces voy a dejar la cámara. Voy a bajar sin hablar y vamos a disfrutar un poco después de tres años de estar aquí sin pensar nada y sin entristecernos de nada, solamente agradecer, ¿no? Voy a sacarme los zapatos. Gracias. 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 Gracias.